Estuvimos despidiendo el batallón Colombia, que se fue a representar a nuestro país, a la península de Sinaí. Ese batallón ha sido un verdadero embajador de todos los colombianos y que ha representado con gran patriotismo y dignidad a nuestro país en ese lugar del mundo, cumpliendo con un deber con la democracia y con la paz internacional. Luego nos trasladamos a la base militar de la Macarena. La Macarena hace unos años era territorio prácticamente de las FARC. Eso dejó de ser y nunca más volverá a ser. El control del territorio lo tiene el Estado colombiano gracias a la labor de nuestras fuerzas. Allá estuvimos condecorando a unos oficiales, a unos suboficiales, a unos soldados que han cumplido con gran patriotismo y con gran valentía su deber y se han destacado en las diferentes operaciones. También en la Macarena se ha hecho una gran labor de consolidación. Al mismo tiempo que la fuerza militar, las fuerzas armadas entran a controlar el territorio, entran también las diferentes expresiones del Estado en materia de inversión social, en materia de inversión en infraestructura para garantizar el control del territorio de aquí en adelante. Nosotros continuaremos con esa labor de consolidación en todas las áreas donde están operando nuestras fuerzas armadas, recuperando el control del territorio como ya lo ha hecho, pero para consolidar esa recuperación estamos haciendo esa labor complementaria. Y luego nos trasladamos aquí, donde estamos en este momento, en la base militar de la Arandia, donde se encuentra el centro de operaciones de la Fuerza de Tarea Omega. Y hemos estado con el señor ministro, con los señores comandantes, con el señor comandante de la Fuerza de Tarea Omega, el general Lasprilla y todos los oficiales, oficiales de inteligencia, haciendo una evaluación de las operaciones, ajustando la táctica donde haya que ajustarla, ratificando la estrategia y haciendo las modificaciones modificaciones donde quepan esas modificaciones, evaluando acción por acción para ser cada vez más efectivos, cada vez más eficientes. Por fortuna, los resultados que estamos viendo son positivos. Vemos que hay un enemigo cada vez más débil, un enemigo que cada vez confronta menos, un enemigo que cada vez quiere esconderse más y solamente acudir a hechos terroristas y salir corriendo, porque no quieren enfrentar a nuestras fuerzas, porque son incapaces de enfrentar a nuestras fuerzas. En esa evaluación le he dicho al señor ministro y a los señores comandantes, que este es el momento precisamente de doblar los esfuerzos, de perseverar y de obtener más resultados, porque es el momento de llegar a lo que nosotros consideramos la victoria, que es, como lo hemos repetido tantas veces, la paz. Dependiendo del esfuerzo que se haga, aquí y en las otras regiones donde se está adelantando la estrategia y la acción que hemos denominado espada de honor, que ha obtenido unos resultados realmente positivos, porque por primera vez hemos entrado a ciertos sitios donde antes era territorio del enemigo, hoy está nuestra fuerza pública presente, nuestro ejército presente, y el enemigo está disperso tratando de ver cómo se defiende. Nosotros ahí vamos a perseverar, de manera que este ejercicio que estamos haciendo y que continuaremos haciendo esta noche, porque no lo hemos terminado, pues es un ejercicio que se va a repetir en forma permanente hasta que podamos decir que tenemos nuestro país en paz. Las instrucciones, repito, son muy claras. Aquí no vamos a bajar la guardia mientras no haya ningún tipo de acuerdo allá en La Habana. Todo lo contrario, vamos a seguir perseverando. Esa es la instrucción clara y contundente. Y por fortuna tenemos los elementos, las herramientas, y lo más importante, un personal motivado, una fuerza pública comprometida, una fuerza pública también con deseos de paz. Pero para llegar a esa paz tenemos que producir en este lapso más resultados y más contundencia. Y esa es la instrucción. Muchas gracias. 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 Gracias.